¡Hola gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a este nuevo juego random que les traigo al canal llamado Sword with Sauce. No entiendo por qué dice espadas con salsa, o sea no tiene nada de sentido y bueno estamos en la alfa 1.3.16 y bueno espero que les guste mucho este juego estuve probándolo un poco no probé casi nada igual del juego estuve probando unos 15 minutos bueno si fueron 10 minutos porque este vídeo lo grabé ayer pero lo que pasó es que no me gustó nada como había quedado el juego o sea el juego no el vídeo y bueno chicos el juego se trata de que somos este bueno somos un hombrecito como este pero rojo y bueno lo que tenemos que hacer es matar a los hombrecitos negros y son 33 enemigos y bueno por ejemplo acá dice start y los gadgets y bueno acá lo que tenemos son bueno tenemos una espada a ver eso no lo tenía que tocar a ver gadgets y bueno tenemos visión google que son para la visión nocturna pero lo voy a cambiar por el black hole que porque la verdad que éste no sirve para nada a ver la espada la podría cambiar por algo creo que esto es un arco y flecha si no estoy equivocado o no ok la verdad que no tengo idea de qué es eso pero bueno si no nos vamos a quedar con la espada por ahora y bueno tenemos el hook que sería el gancho como no sé para engancharnos a las paredes y poder subir bueno tenemos una bomba de electricidad tenemos esto que es una bomba de impacto bueno una granada de impacto dardos tranquilizantes la espada y sipping dead que serían las estrellitas estas como las de naruto y bueno por ahí con esto podemos ser un ninja y tenemos un black hole que no sé cómo funcionará porque la primera vez que lo pongo también decir que si ven muchos cortes porque la verdad que seguramente voy a hacer varios cortes en este vídeo es porque tengo bueno estoy resfriado y tengo mucha tos y todo eso y eso no lo quiero poner en el vídeo así que bueno vamos a darle el start los chicos como ven el juego nos está haciendo a 40 fps bueno no entiendo por qué si ayer me estaba haciendo a 60 igualmente va a bueno a buena calidad y bueno nosotros somos este hombrecito que tiene la espada y bueno con el clic izquierdo atacamos y con el clic de hecho nos cubrimos ok vamos a ver con shift corro y a ver con la q abrimos esto y a ver cuántos tengo 3 quiero ver cómo funciona esto el hoy para 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 que se los traga lol ok las estrellitas niñas están buenas porque van redirigidas a los demás a ver vamos a elegir las tres y tan y vamos a ir por acá tranquilamente que rabia rabia madre mía madre mía y lo mato ok corre 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 bien 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 creo que no me vio nadie no hay gente y hay gente y hay varias personas ok 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 vamos vamos agarramos la espadita de no no me deja agarrar la espada a con la q a ver a espera espera si yo sí solamente apretando la q ayer yo estuve todo el día literal o sea todo el vídeo tratando de descubrir cómo se usaba la espada y no descubría cómo a ver se supone que oye tiré una de más no lo había justo otro más oye tengo que tener cuidado porque ahora me están buscando me quedan 27 niños voy a tratar de que me quedan mínimo 15 enemigos o matar la mayor cantidad de enemigos posibles son 23 mínimo quiero que me queden 15 eso sí no sé cómo es capé de ese tipo o que si venimos por acá me voy a poner la espada ok vamos a hacer ahí y una vez la espada con precaución chicos no me vio nadie que maté a este tipo o sea acá no pasó nada ok por acá pasa gente cerramos si soy un poco rápido bien 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 a ver a ver si volvemos a usar la estrella ninja que nos queda podríamos matar a alguien que esté por acá a ver no matará a 10 así que eso es malo ok 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 hola ok ok a ver el agujero negro me sirve bastante a ver por ahora no voy a tirar ninguna de estas bombitas ahí pero por ejemplo más 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 allá es cuando digamos que el tipo está cerca hace más no mierda activate no se activa ok 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 no no bien 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 ok 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 prefiero la espada ok bien 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 no a ver con la espada lo que podemos hacer es esto no ya me mataron ok vamos por el segundo intento vamos a empezar con estrellita ninja pumba pumba 2 ok oye amigo ok ya ok ok este arma me sirve ok porque acá hay uno después de esto y es este no se murió de un tiro en la cabeza ok ok no 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 listo 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 a ver por ahí si empiezo a tirar estrellitas ninja por allá la espada 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 Estoy en cautión Porque no me terminaron de ver Creo que allá tiene que haber alguien No, 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 ok, no hay nadie Ok Por la duda de que venga Alguien por acá Voy a poner esto acá Hola Uff Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, vamos chicos Corre, corre, corre Corre, corre ¿Cómo no me vi a ese tipo? Agujero negro Ya mismo Black hole is in the middle In the middle Hola gente Ok, ok De este tipo me puedo cubrir las balas Me puedo cubrir No 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 ¿Cuántos me quedaron? ¿Cuántos me quedaron? Están todos alertados Porque hay un tipo matando a todos Supongo que sería un tipo malo Porque no creo que un tipo bueno lo quieran matar Al menos que sea un tipo malo Digo, un tipo bueno Y ellos son los malos Que quieren matar al bueno Y ¡BOMBET! Adiós Me quedaron 26 Quiero que tirar una bomba Justamente allí Allí Y agarrar un agujero negro Va a ser lo mejor Porque ahora esperemos un poco La bomba fue por ahí Así que Adiós Amo A ver, a ver Este plan Es un No No No, 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 no Quiero broma Ok, ok Me quedó un Un agujero negro ¡Aquí! 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 Si viene Alguien por acá Se va a comer esto Y si viene Alguien por acá Se va a comer esto Y si viene Alguien por acá Se va a comer esto Uf, uf, uf ¡Perdón! ¡Salí, salí, salí, salí! Ok, ok Los Los tipos todavía no me vieron Pero saben que estoy cerca Ok, o si O sea Eh, ¿qué más puedo usar? A ver, de esto me queda uno Que lo voy a tirar Justamente ahí en la puerta Para que cuando venga alguien ¡Holi! Bien, 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 bien Eso funcionó Me quedan 12 enemigos O sea Esto todavía se puede No Ah, sí, tengo una bomba Tengo una bomba Perdón Debí ir a casarlo Muerto, muerto 10 No 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 Me quedaron Unos 8 5 5 De De 5 a 8 enemigos Me tienen que haber quedado Por Dios No sé Pero Por ahora Este video Lo vamos a dejar por acá Así que si les gustó No olviden dejar un like Si llegamos a la meta De 35 likes No, 35 No, 25 likes Voy a subir otro video Y bueno Como ya les dije No olviden dar like Que me ayuda a saber Si les gusta el contenido O no Y bueno chicos Ahora sí Espero que les haya gustado Si fue así No olviden dejar su like Suscribirse al canal Si no lo están Seguirme en mis redes sociales Facebook y Twitter Que las tienen acá abajo En la descripción Y bueno chicos Sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video Adiós